El capitán inofensivo de E.C. Bentley El inspector Charles B. Moorhead lo presenta el inspector jefe W. March. Trent estaba leyendo una tarjeta que le habían llevado cuando se disponía a desayunar. No tenía ni idea, comentó a su criado, de que el señor March estuviera presentando una nueva clase de policía. ¿Qué aspecto tiene, Denis? Podría ser cualquier cosa, señor. Un hombre corriente, diría yo. Bueno, supongo que es el mayor cumplido que se le puede hacer a un agente de paisano. Trent se acabó el café y se puso en pie. Llévelo al estudio. Y si me arrestan, telefonea al señor Ward y dígale que desgraciadamente me ha surgido algo y que no puedo verlo esta noche. ¿De acuerdo, señor? Los dos hombres que entraron juntos al estudio de Trent se miraron fijamente. El agente, que no aprobaba del todo la misión a la que le habían enviado, no se tranquilizó al ver a Trent. Este era Alasazón, unos años antes de que desentrañase el caso Manderson y su vida cambiase, un hombre que aún no había cumplido los 30 años, con un aire bastante irresponsable de buen humor. Un porte sencillo y exento de ceremonia y una figura desmadejada que su visitante encontró agradable. En general, aunque no indicativo de grandes dotes mentales. Sus facciones eran regulares, el pelo corto y rizado, el bigote y, en realidad, todo su aspecto, sugerían un vago, pero no desafiante, descuido en lo tocante a la apariencia física. El señor Moirhead, que no sabía una palabra de pintores modernos, pensó que aquel aspecto era típico de un artista, pero no podía explicarse qué podía haber llevado a semejante individuo a interesarse por los problemas de la policía. El inspector Moirhead, por su parte, era un hombre enjuto, rubio y respetable, con un bigote ralo también rubio, que llevaba un traje oscuro que le sentaba mal, con el cuello demasiado grande para su pescuezo. Lo único que en él llamaba la atención era un aire de dureza atlética y un par de ojos azules como espadas. Parecía un pastor de Camperland que hubiese intercambiado la ropa con un recaudador. Me alegro infinito, dijo Trent, de conocer a cualquier amigo del inspector March. Siéntese y tome un cigarro. ¿No fuma? Peor para los delincuentes. Tiene usted aspecto de tener los nervios de acero. Bueno, dígame qué quiere de mí. El agente de duros rasgos se enderezó y puso las manos encima de las rodillas. El inspector March cree que estaría usted dispuesto a echarnos una mano en un problemilla sin importancia que tenemos, señor Trent. De manera oficiosa. Está relacionado con la fuga de James Rodmore de Dartmouth ayer por la tarde. No sabía nada. Salen los periódicos de hoy. Solo los hechos, pero los detalles son insólitos. Para empezar, se fugó sin más, lo cual ha ocurrido en muy pocos casos en Dartmouth. Dartmouth hizo como otros. Salió corriendo de una de las cuadrillas que trabajan en el exterior, aprovechándose de una niebla que apareció de pronto. Pero en vez de deambular por el páramo hasta que dieran con él, como suelen, fue por la carretera que está a unos kilómetros del penal, donde tuvo la suerte de encontrarse con un coche que avanzaba despacio por culpa de la niebla. Saltó delante del coche y cuando el conductor frenó, Rodmore se le echó encima y le dio un golpe con una piedra que lo dejó sin conocimiento. El coche pertenece a un estadounidense y su esposa, de nombre Van Someren, que estaba haciendo turismo por la región. Bien por ellos, comentó Trent, tendrán la sensación de que los ingleses no los hacemos de menos, de que los tratamos como compatriotas, por así decir. El señor Van Someren sacó un revólver, prosiguió el impasible detective, y disparó dos veces antes de que Rodmore se le echase encima. Este consiguió hacerse con el arma tras un forcejeo de manera que los tenía a su merced. El señor Van Someren cree que uno de los disparos lo hirió ligeramente en el brazo. Rodmore lo obligó a entregarle el abrigo, la gorra y todo lo que llevaba en los bolsillos, así como el bolso de la señora. Luego se puso el abrigo y la gorra encima del uniforme de preso y se fue hacia el este con el coche. Los otros esperaron hasta que el conductor se recuperó un poco y recorrieron casi todo el camino a pie. Tardaron horas en llegar a Tu Bridge y contar lo que les había pasado. Lo hizo bien, comentó Trent, al tiempo que encendía una pipa. Arrojo y diligencia. Tendría que haber sido militar. Lo era, contestó el señor Moirhead. Lo fue por lo menos. Pero lo importante es, ¿dónde está ahora Rodmore? Sabemos que fue en el coche de los Van Someren hasta Exeter donde lo abandonó junto a la estación de ferrocarril, llevándose dos maletas grandes y un neceser. No cabe duda de que vino en tren a Londres y llegó anoche. Aquí tiene asuntos personales, así como amigos dispuestos a echarle una mano. ¿Se acuerda del caso del colgante de los Damburys, señor Trent? Hace casi dos años. No, es posible que no estuviese en Inglaterra. Entonces más vale que le cuente la historia del colgante y la de los Rodmore. Debe conocerlas para ayudarnos. Sean Rodmore fue un médico muy respetado en Calcuta durante años. Había sido médico militar. Era viudo, hombre de buena familia, con una educación excelente, muy inteligente y muy popular. Tuvo un solo hijo, James Rodmore, que fue teniente en el regimiento de caballería de Bengala. Definitivamente cortado por el mismo patrón que su padre. También tuvo una hija, una niña. Hace seis años, cuando James tenía 23, ocurrió algo. Algo relacionado con Rodmore padre, creemos. Lo mantuvieron en secreto con bastante fortuna, pero hubo habladurías contra los Rodmore. El padre cerró la consulta y el hijo renunció. Los tres volvieron a casa y se instalaron en Londres. Los Rodmore tenían contactos influyentes y James encontró un chocho en la cámara de comercio. La hermana se fue a vivir con unos parientes de la madre. El padre se instaló en un piso de soltero de la calle Shermin. Viajaba mucho y le interesaban las minas. Al parecer, hizo bastante dinero y se cree que le daba a su hijo una asignación cuantiosa. ¿Y se sospechaba acerca de la procedencia del dinero? No lo sabemos, pero teniendo en cuenta lo que pasó después, parece probable. James Rodmore vivió muy deprisa. Se metió en una pandilla de jugadores disolutos y se hacía amigo del primero que pasaba. Era íntimo de alguno de los personajes más turbios del mundillo de las apuestas. Fulanos a los que habíamos tenido bajo vigilancia más de una vez. Era un tipo imprudente y desesperado, con un temperamento peligroso cuando lo provocaban y llevaba camino de convertirse en un auténtico delincuente, cuando pasó lo del colgante. Pero era muy listo y muy divertido. Y tenía un toque desenfadado, un caballero de los pies a la cabeza, en apariencia, y que no ha perdido la posición social que ocupaba. Trent asintió con admiración. Lo describe usted maravillosamente. Me habría encantado conocerlo. Un día hubo una gran fiesta en el jardín de los Damburi y Radmore estaba ayudando con no sé qué espectáculo. Lady Damburi llevaba el colgante, que era una joya famosa de la familia, con tres valiosos brillantes y varias gemas más pequeñas. Hasta bien entrada la tarde, no se dio cuenta de que la cadena se había roto y el colgante había desaparecido. Para entonces, además, muchos invitados se habían ido, entre ellos James Radmore. Empezaron a buscar por toda la finca, pero enseguida una de las criadas, al enterarse de que se había perdido, se presentó ante la policía y declaró. Al parecer, había estado pelando la pava con un criado en un lugar de la finca en el que no debía estar y que, aunque la condesa había recibido a gente allí, en aquel momento se encontraba desierto. Al criado le llamó la atención algo que había entre la hierba y la chica, al acercarse, reconoció el colgante. Justo cuando se aproximaba para verlo, oyeron pasos en el camino y, pensando que podría tratarse de uno de los criados de mayor rango, que no estaría contento de hallarlos allí, decidieron esconderse detrás de un arbusto. Vieron a James Radmore volver la esquina. Estaba solo y parecía buscar algo en el suelo. Atisbó el colgante y se quedó mirándolo un momento. A continuación, lo recogió y, sosteniéndolo en la mano, prosiguió hasta el lugar donde estaban los invitados. Eso fue lo que vieron. Por supuesto, pensaron que se lo iba a llevar directamente a la condesa. No se les pasó por la cabeza que un hombre con el aspecto de Radmore hijo pudiera robarlo. Fue una estupidez, comentó Trent. —Estaba entre la espada y la pared —explicó el detective. Después se supo que tenía muchas deudas y acababa de perder una suma importante en la bolsa. Necesitaba dinero desesperadamente. —El pater —dijo el señor Moirhead con una sonrisa dura— seguía de viaje, estudiando una oferta en el este de África y, al parecer, estaba ilocalizable. Además, ya verá que tal vez pedirle dinero no hubiese sido de gran ayuda. Y sin duda James lo sabía, porque siempre han tenido una relación estrechísima y de total confianza. Pero, como decía, los dos testigos contaron la historia del hallazgo del colgante. Una hora después, yo ya iba tras la pista de James con una orden de busca y captura en el bolsillo. A eso de las nueve lo arresté cuando entraba en el hotel en el que vivía. Negó la acusación con muestras de sorpresa e indignación, pero no se resistió. —No llevaba el colgante encima y no lo hemos encontrado. Nos fuimos en un taxi. En la calle Panton me dio un puñetazo en la barbilla que me dejó sin sentido. Saltó del taxi y dobló a la carrera a la esquina de la calle Whitcomb. Allí tropezó con un agente que lo retuvo, peleó feriosmente e hicieron falta dos hombres para reducirlo. No se volvió a escapar. —Hasta ayer —observó Trent—. ¿Dónde estuvo desde que se marchó de la casa de los Damburi hasta que regresó a su hotel? Al parecer, en un club del distrito de Adelphi, donde jugó al billar durante una hora y cenó. Contó que fue andando desde la casa de los Damburi directamente hasta allí y que luego se marchó al hotel. No pudimos probar que hubiera estado en otro lugar, pero nadie le había visto salir de la casa de los Damburi. En el juicio repitió que no sabía absolutamente nada del colgante y que era un complot para buscarle la ruina. Las pruebas de cargo eran irrefutables y las agresiones a los policías evidentemente empeoraron bastante su situación. Lo mandaron a la cárcel. —¿Entonces crees que tiene el botín escondido en algún sitio esperando a que salga? —Estoy seguro —contestó el detective. —No es lo más lógico. De todas formas estaba en la ruina y debido a ese pronto suyo, las agresiones le garantizaron una condena larga. —Ya puestos, ¿por qué no sacar tajada cuando todo acabase? —¿Así es? —Bueno, inspector, entonces, ¿qué pinto yo en todo esto? El señor Murgel sacó una libreta. Tres semanas antes de fugarse a James Radmore, que desde el primer momento fue un preso modelo, se le concedió el privilegio de enviar una carta, según la normativa. Se la envió a su padre. Bien, resulta que Radmore, padre por su parte, llevaba en la cárcel seis meses o más. Lo arresté yo, por cierto. Estaba acusado de bancarrota fraudulenta y, en mi opinión, su delito es uno de los más inteligentes que ha llegado a los tribunales. Lo detuve en su piso y se dejó llevar como un cordero. Se declaró culpable y aceptó la condena sin rechistar. —Todo un filósofo —dijo Trent. —Así que no recibió la carta de James. —Claro que no. A James Radmore, según la normativa, le informaron de que no era posible enviar la carta, por razones que se le ocultaron. Entonces pidió que se la devolvieran, lo cual fue un error, porque al alcaide de Dartmouth ya se le había metido en la cabeza que en la carta había gato encerrado, y después de aquello se acabó de convencer. Creía que contenía un mensaje secreto para explicarle a Radmore, padre, dónde estaba el colgante. No sé por qué se le ocurrió, pero era bastante probable, claro. La carta fue enviada a Scottraillard y los expertos la estudiaron con todo cuidado. Sin embargo, no han sacado nada en claro. Probablemente porque son expertos, nada más —comentó Trent. Para hacer frente a las argucias de gente como los Radmore, lo que le hace falta es un tipo que esté en la luna de verdad. O es mejor decir un hombre con facultades mentales de exuberancia tropical, como yo, por ejemplo. Ahora comprendo lo que esperan de mí. Creen que la carta indica dónde está el escondite de la joya y que si logran encontrar el lugar y vigilarlo, no tardarán en capturar a James. Debo dar mi opinión sobre la carta. Nada me gustaría más. ¿Dónde está? El inspector, sin decir ni mu, sacó un papel doblado de la libreta y se lo entregó a Trent. Este leyó lo siguiente, escrito con letra firme y clara. Querido papá, te escribo en cuanto me lo han permitido para decirte cuánto lamento las penas que mi desgracia han debido de causarte. Cuando me convirtieron en un chivo expiatorio, lo que más me dolió fue pensar cuánto sentirías la deshonra de nuestro apellido. Ojalá hubiese podido verte una sola vez antes de que me encerrasen aquí. Pero sé que tú, por lo menos, nunca habrás dudado de mi inocencia. Sin duda, sería mi fin si cuando vuelva a ser libre, también encontrase cerrada tu puerta. Estoy fuerte y bien, más sano de lo que he estado en años. Casi siempre me envían al aire libre a hacer lo que en realidad es trabajo de peones, acondicionando el páramo. Al principio era un trabajo espantosamente duro y deseaba constantemente tener una bisagra en la espalda y tantos brazos como el ídolo, cuyo nombre no recuerdo, que tienes en la repisa de la chimenea. Pero no tardé en endurecerme. Hace años que vivo al aire libre de manera regular y ello me ha convertido en un hombre nuevo. Estoy en plena forma. Eso sí, antes tuve unas fiebres graves. Me imagino que este clima es bastante duro para los que tenemos el paludismo en el organismo y no estamos preparados. La región se parece a, y huele, como la de Geldres, cerca de Appeldig, donde, como sabes, estuve en cama hace tres años. Pero este ataque fue mucho peor. Pasé días mareado y me sentía a morir. No hay un personaje de Shakespeare que habla del miserable cuyas articulaciones debilitadas por la fiebre se doblan bajo la vida. Me sentía justo así. Me gustaría contarte la vida que llevamos aquí y mi opinión acerca del sistema, pero todo lo que escriba tendrá que pasar bajo la mirada de los funcionarios. Y si es wunder, das nicht so inhegen lassen, como decía el bueno de Schraube. Envío esto al antiguo piso de la calle Schermin con la esperanza de que te llegue. Adiós. Tu hijo que te quiere. Jim. Trent leyó con cuidado hasta el final. A continuación miró al inspector Moirhead con expresión meditativa. ¿Y bien? Preguntó dicho agente. Esto, dijo Trent, es lo que los jueces llaman en los juicios una carta correctísima, refiriéndose en general a una carta que tiene un sutil aroma de patraña y artificio. No me gusta el tono de los sentimientos y me parece que tiene trampa. Contiene un pasaje que debe ser una absoluta patraña, diría yo. No sé a cuál se refiere, contestó el inspector, pero todo lo que cuenta acerca de la vida en la cárcel es cierto. Tuvo una enfermedad grave. Sí, todo eso es verdad, naturalmente. No me refería a nada por el estilo. Escuche, me gustaría pasar un tiempo con esto en una biblioteca. ¿Quiere que nos reunamos a la entrada del Museo Británico dentro de una hora? Muy bien, señor Trent. El inspector se puso rápidamente de pie. Estaré esperando. Puede que no haya tiempo que perder. Pero fue el inspector el que encontró a Trent esperando 50 minutos más tarde con un taxi preparado. Entre rápido, dijo Trent. El conductor sabe a dónde vamos. Al final no he tardado mucho. Hasta me ha dado tiempo a subir corriendo a Holborn y comprar esto. Sacó un enorme destornillador del bolsillo. ¿Se puede saber para qué es? Preguntó el señor Mergel sin comprender, mientras el taxi se dirigía al oeste a toda velocidad. ¿A dónde vamos? ¿Qué ha descubierto en la carta? Es usted muy curioso, musitó Trent, moviendo un dedo con gravedad en su dirección. Las expectativas y la euforia reprimida hacían que le brillaran los ojos. ¿Que para qué es el destornillador? Bueno, sin duda estará de acuerdo en que es más prudente llevar un arma cuando uno le sigue la pista a un hombre peligroso. Lo he sacado de Lake y Sia, así que voy a llamarlo Excalibur. Vamos, inspector, como hombre irrazonable que es, le pregunto, ¿cómo iba a llamarlo si no? Después, ¿en cuanto a dónde vamos? Vamos a la calle Shermin. ¿A la calle Shermin? El señor Mergel miraba fijamente a su acompañante como si este fuera un animal raro. ¿Cree que la mercancía está allí? Creo que la carta dice que está o estaba escondida en el piso de Rodmore, padre. Pero, señor Trent, ya le he dicho que Rodmore, padre, estaba a cientos de kilómetros en el momento del robo. El piso estaba cerrado. Sí, pero ¿acaso no es probable que James tuviera una llave? Me ha dicho que confiaban totalmente el uno en el otro. Es muy posible que el padre le diese una llave al hijo, por si acaso acababa siéndole útil. Y también una llave del portal, diría yo. El inspector asintió con aire sombrío. Sí, es muy posible. Supongo que entonces la idea de usted es que fue a pie a la calle Shermin con el colgante. Entró, subió al piso de su padre, lo escondió y luego fue paseando al club. Es posible sin duda, solo que a nadie se le ocurrió. No estoy seguro de que hubiesen encontrado nada, aunque a alguien se le hubiese ocurrido. Con todos mis respetos a usted y a sus amigos, inspector, dudo que hubiesen podido hacer nada sin las instrucciones de la carta. Bueno, ¿qué? No. Ya estamos en la calle Shermin. ¿Qué número, inspector? ¿230? Bien. Trent se asomó por la ventanilla y habló con el conductor. El coche aparcó ante una zapatería tan sumamente distinguida que en el escaparate solo había tres discretos pares de zapatos como si hubiesen llegado allí por casualidad. A la izquierda de la tienda había una puerta particular cerrada para uso de quienes vivían en los pisos superiores. A la llamada del inspector acudió un hombre extremadamente corpulento y de rostro amoratado con las patillas nivias y el pelo liso y blanco. Su ropa y sus modales precisos junto a cierta actitud corporal proclamaban que era un mayordomo retirado. Bueno, Hudson, ¿se acuerda de mí? Preguntó afable el detective entrando en el pequeño portal cuidado pero oscuro. El hombre dudó y a continuación dijo ¡Por el amor de Dios! ¿Es el agente que vino a llevarse al señor Radmore? Su rostro perdió algo de su aspecto pachucho y al cerrar la puerta le añadió ¡Espero que no se trate de un asunto parecido! ¡Mi casa va a adquirir reputación de... ¡No se preocupe! le aconsejó la autoridad. ¡No ando tras nadie de su casa! ¡Sólo quiero saber si actualmente el piso de Radmore su padre está ocupado! ¡Sí inspector! segundo piso me acuerdo segundo piso la puerta de la izquierda y espero señores Hudson se retiró con unos murmullos de aprehensión imprecisa y bajó trabajosamente al sótano mientras el señor Murgen con Trent a la saga subía las angostas escaleras me ha parecido más prudente dijo el inspector deteniéndose en un peldaño subir sin avisar si entramos sin más y estamos simpáticos no pueden negarse a vernos cuando los dos hombres llegaron al descansillo del primer piso oyeron una puerta que se cerraba suavemente en el piso de arriba y unos pasos ligeros una chica alta con ropa pulcra evidentemente cara y hecha a medida apareció en lo alto de las escaleras y al parecer sin verlos se detuvo un instante para ajustarse el sombrero y el velo el señor Murgen emitió un sonido mitad tos y mitad gruñido que hizo que la damisela se sobresaltase ligeramente y bajase las escaleras con premura en la media luz del descansillo mientras los dejaba atrás creyeron reparar en un pelo oscuro brillante y un perfume apenas perceptible tren la siguió con la mirada pensativo mientras recorría rápidamente el pasaje de la planta baja y salía qué mujer tan elegante observó con admiración el inspector cuando el saguán se cerró de un portazo un espléndido espécimen de chicasana moderna coincidió tren se ha fijado en el paso y el contoneo cuando ha ido a la puerta por el corte de la ropa diría que era de los Estados Unidos en su voz había un matiz que hizo que el otro lo mirase fijamente y prosiguió tren devolviéndole la mirada con expresión inocente supongo que se habrá fijado en los pies y en los tobillos cuando estaba de pie ahí y cuando bajaba las escaleras no respondió el señor muy her de mal humor en qué tenía que haberme fijado solo en el tamaño dijo tren en el tamaño y en que llevaba zapatos de hombre durante un instante el inspector lo fulminó con la mirada a continuación se volvió y se lanzó escaleras abajo sin abrir la boca llegó a la puerta y tiró con fuerza del picaporte está cerrada cerrada con doble vuelta desde afuera Hudson venga gritó y maldijo salvajemente y a voz en cuello mientras se oía al gordo arrastrar los pies por el pasillo del sótano y subir las escaleras con esfuerzo denodado deme la llave ordenó cuando Hudson apareció tembloroso y jadeante seguido de una doncella que miraba fijamente el hombre hurgó en un bolsillo de sus pantalones durante unos instantes que el furioso agente colmó de palabras pintorescas por fin sacó la llave el señor Mirhead la agarró y trató de meterla en la cerradura tras media docena de intentos baldíos le devolvió la llave a Hudson que comprendió la situación a la primera me temo que en quien ha cerrado ha dejado la llave puesta al otro lado jadeó esta no va a entrar mientras la otra no salga el señor Mirhead recobró de pronto la compostura y se metió las manos en los bolsillos nos ha derrotado anunció de aquí puede llegar a Picadilly en 15 segundos sin despeinarse tiene vía libre para escapar probablemente ahora se esté metiendo en un taxi Hudson como demonios no me ha dicho que había una señora con el capitán no la habría dejado pasar si hubiera sabido que venía de ese piso es que no sabía que hubiera nadie inspector balbuceó el anciano mientras su mente forcejeaba débilmente con la confusión de géneros supongo que la dejó entrar esta chica como iba a saber que pasaba algo gritó la criada rompiendo a llorar hablaba como una auténtica señora y me mandó subir con una tarjeta con un mensaje para el capitán y todo hasta ese momento no se me ha ocurrido no pasa nada hija mía no pasa nada dijo con brusquedad el inspector no va a tener problemas si dice la verdad Hudson necesito su teléfono en ese cuarto de atrás bien y más vale que llame a alguien de la casa de al lado para que le abra la puerta el detective desapareció en el cuarto y Hudson aturdido aún fue arrastrando los pies por el pasillo hasta la parte de atrás del edificio lo que no entiendo musitó es de dónde sacó la llave la muchacha o el muchacho o lo que fuera y conforme lo decía tren que había estado apoyado en la pared con cara de gran regocijo se volvió de pronto y subió las escaleras a la carrera la puerta del capitán Enger se abrió con facilidad el propio capitán Enger un hombre menudo con el pelo muy corto estaba echado en un sofá cerca de la ventana de un salón amueblado con gusto cuando tren entró a toda prisa se asomó a los ojos perplejos del capitán una mirada de alivio tenía el resto de la cara cubierto por una mordaza improvisada a partir de una bolsa tabaquera y un pañuelo de seda anudado con fuerza le habían atado los tobillos y amarrado los brazos a los costados con cuerda de embalaje parecía espantosamente incómodo cinco minutos después en respuesta a una llamada de tren el señor Moirhead concluyó su conversación con Scott Royar y subió las escaleras encontró al capitán Enger sentado en el sillón recuperando el tono físico con una medida generosa de whisky con soda el detective respondió con un gesto lúgubre al relato de tren de cómo había hallado al malhadado oficial a continuación le dijo a la víctima supongo que la llave del portal era la suya sí respondió el pequeño capitán la desgraciada es decir al desgraciado se ha llevado mi llave voy a contarle lo que ha pasado ha enviado su tarjeta bueno una tarjeta en cualquier caso la tarjeta tenía un nombre de mujer la he dejado aquí se puso de pie y cogió una tarjeta de la repisa de la chimenea el señor Moirhead la miró con curiosidad claro exclamó la tarjeta de la señora Van Sommeren ¿no? preguntó tren desde su silla al lado de la ventana sí y la ropa y el sombrero de la señora Van Sommeren y el bolso de la señora Van Sommeren y el perfume personal de la señora Van Sommeren acaban de pasar por delante de nosotros observó tren acompañados tengo la impresión de los zapatos del señor Sommeren y la peluca del señor James Radmore probablemente se sobresaltó al verlo a usted inspector esperándolo al pie de las escaleras le hizo falta valor para quedar separado arreglándose el velo sin temblar y bajar las escaleras directo a sus brazos anhelantes como quien dice enojo reproche decisión y amenaza junto con admiración por el lado cómico del episodio todo eso había en el elocuente gruñido con el que respondió el inspector si se hubiera acordado de recorrer el pasillo de abajo como una señora y no como un campeón de los pesos ligeros prosiguió tren creo que no me habría dado cuenta del detalle de los zapatos me parece que perdió el control de su cuerpo cuando vio el portal y la tranquilidad a seis pasos de distancia no obstante el truco de la llave lo ejecutó con bastante frialdad está claro que Jim es un aficionado con talento pero nos estaba usted contando se volvió hacia el capitán que estaba visiblemente perplejo como ha aparecido el mensaje de la tarjeta prosiguió el capitán Einger que conservaba el gesto de dolor decía que estaría muy agradecida si yo le contestaba unas preguntas sobre un asunto de familia me ha entrado curiosidad así que he dicho que la recibiría que lo recibiría quiero decir llevaba un velo muy tupido ¿por qué no nos ceñimos al femenino capitán? sugirió tren me parece que iremos más rápido gracias dijo con gratitud el veterano creo que sí es todo bastante confuso porque de principio a fin ha hablado como una mujer ¿por dónde iba? así no se le veía la cara pero la voz y las maneras eran las de una mujer de clase alta me ha dicho que hace un año perdió un hermano al que quería mucho y que éste le confió en su lecho de muerte lo que ella ha llamado una tarea sagrada al parecer estando en la India se hizo amigo en un momento crítico de un oficial inglés que se llamaba igual que yo y lo había perdido de vista hacía años deseaba que de ser posible ella encontrase a dicho oficial y le entregase un recuerdo algo que le había pertenecido en prenda de su gratitud imperecedera ella hizo pesquisas y me encontró a mí primero pero entendía que habría otros con el mismo nombre en los registros del ejército lo que no entiendo es cómo se enteró Rodmore de cómo se llama musitó el inspector no salió de Deadmore hasta ayer para un hombre como él no es difícil respondió Trent probablemente se lo haya sacado a la doncella que le ha abierto la puerta antes de enviar el mensaje el capitán insultó sin mucha convicción al malhechor ausente y volvió a beber de su copa confieso que me ha emocionado mucho por supuesto siempre que he podido me he portado bien con la gente pero no recordaba haber sido tan providencial para un estadounidense en ningún momento así que le he preguntado cómo se apellidaba su hermano me ha contestado que Smith bueno ya sabe debo de conocer a unos 50 Smith y así se lo he dicho entonces ha sacado del bolso una fotografía que llevaba dentro una de un muchacho guapo y tirando a joven con el nombre de una casa de Filadelfia en el marco la fotografía de Van Sommeren murmuró Trent ella la llevaba consigo no me había dicho usted que estaba de luna de mí el inspector aunque estaba seguro de que no había visto jamás a ese hombre prosiguió el capitán Anger me he llevado la foto a la ventana para verlo bien y en cuanto le he dado la espalda se me ha echado encima y ha empezado a estrangularme no he podido hacer nada era fuerte como un tigre y por culpa de una larga enfermedad me encuentro muy débil cuando yo estaba a punto de morir me ha amordazado con ese chisme infernal luego me ha llevado a rastros al dormitorio y me ha atado con mi propia cuerda una vez bien amarrado me ha hurgado en todos los bolsillos ha cogido la llave de abajo y luego ha vuelto a llevarme a la puerta del dormitorio ha dicho que sentía mucho ocasionarme tantos problemas y que siempre había deseado que las mujeres no dependiesen tanto de los hombres para todo se ha levantado un poco el velo se ha servido un whisky con soda y se ha encendido uno de mis cigarros después ha sacado un destornillador del bolso y se ha puesto a hacer algo en algún lugar a mis espaldas no tengo la menor idea de lo que ha hecho no podía moverme diría que le ha llevado unos cinco minutos luego ha ido dando saltos a la ventana con algo que parecía una bola de algodón y ha empezado a regodearse con otra cosa que no he podido ver ha estado ahí de pie un buen rato fumando y mirando por la ventana y de repente se ha sobresaltado y ha mirado atentamente a la calle justo después de eso he oído el timbre de la puerta de abajo y entonces bueno se ha ido el rostro moreno del capitán se fue sonrojando poco a poco hasta ponerse totalmente colorado seguro que le ha dicho adiós murmuró tren mirándolo con atención si tanto le interesa estalló el capitán con una primera muestra de ferocidad ha dicho que no sabía cómo darme las gracias y que era un encanto y ha preguntado si podía darme un beso y lo ha hecho aquí su relato se disolvió en expresiones nada caballerosas y luego ha salido y ha cerrado la puerta no puedo decirles más volvió a echar mano de la copa fatigado Trent y el inspector quienes con gran prudencia habían evitado mirarse durante la última parte del relato no se dejaron llevar por las emociones lo que quiero saber dijo el detective es dónde estaba escondida la mercancía puede ir al lugar directamente señor Trent o tenemos que buscar Trent se sacó del bolsillo la carta del condenado deje primero que le cuente cómo lo hago le pidió le interesará usted capitán léala le entregó el documento al militar y le resumió las circunstancias que lo rodeaban el capitán interesadísimo leyó el papel atentamente dos veces y se lo devolvió a Trent creo que ni en diez años entendería nada dijo me parece que está bastante claro diría que es una carta interesante nada más esta carta repuso Trent mirándola con admiración incansable es de lejos la más interesante que he leído en mi vida creo que no nos dice dónde estaba escondido el colgante sino dónde escondió los brillantes del colgante Jim Radmore antes de que lo arrestasen no sé qué hizo Jim con el engarse y tampoco importa demasiado pero los brillantes estaban escondidos aquí y me temo que vuelven a estar en posesión de Jim el inspector Muirhead hizo un gesto de impaciencia vaya al grano señor Trent le instó que ha sacado en claro dónde estaba escondido el género primero le diré lo que he sacado en claro y cómo cuando leí la carta por primera vez en presencia de usted inspector me fijé en la afirmación de que la región se parece a y huele como la de Weldress cerca de Appeldig cuando uno lee eso naturalmente le viene a la mente que Darmur es en la práctica montañoso mientras que Weldress se encuentra en Holanda país que en su mayor parte está por debajo del nivel del mar a mí no me ha venido a la mente comentó el capitán Enger por lo tanto prosiguió Trent haciendo caso omiso a la interrupción cualquier parecido de apariencia y olor sería de lo más llamativa ¿no le parece? es posible que fuese eso lo que le llamó la atención al alcaide e hizo que sospechase de la carta bueno lo siguiente que me pareció curioso fue la cita de Shakespeare sabía que la había leído en Shakespeare pero tenía la sensación de que por lo que fuera estaba mal creía que faltaban palabras además no parecía un pasaje en prosa y sin embargo no encajaba con el pentámetro ni con métrica alguna la otra idea que se me ocurrió así a primera vista fue que era extraño citar una frase alemana donde una inglesa habría encajado igual de bien a continuación llevé la carta a la biblioteca del museo británico y me senté a estudiar el problema seriamente me dije que si contenía un código puede que fuere imposible de descifrar me parecía más probable que el mensaje si lo había lo ofreciesen las palabras tal como estaban así que me pregunté qué señales destacarían para quien tratase de encontrarle un significado interno qué cosas tenía que por poco que fuera se saliesen de lo común de manera que el lector se dijera a lo mejor esto es una señal y recordé que decían que ambos rudmore eran hombres inteligentes y cultos que se entendían bien bueno para empezar pensé el ídolo cuyo nombre no recuerdo que tienes en una repisa de la chimenea era la clase de cosas que hubiese dado que pensar a rudmore todos hemos visto claro está esas imágenes pequeñas de la diosa hindú con diez brazos shin radmore que ha vivido en la india diez años dijo que se había olvidado de cómo se llamaba era posible que quisiera que la atención se concentrase en el nombre parvati lo he oído miles de veces intercaló el capitán sí lo encontré cuando investigaba la mitología hindú pero tiene otro con el que es conocida en bengala donde los rudmore adquirieron su experiencia india allí me contó mi libro la gente lo llama durga así que anoté ambos nombres muy bien veamos el siguiente pasaje que parecía poco corriente era ese de la región de hueldres cerca de alperdich lo primero que hice fue buscar alperdich en el diccionario geográfico no mencionaba ese lugar lo más parecido que encontré fue un pueblo llamado apeldurm que efectivamente está en hueldres a continuación cogí un mapa grande y examiné hueldres de punta a punta como suponía es llana como una tabla y no había allí ni rastro de apeldich pero encontré varios pueblos de holanda que acaban en dic lo cual demuestra que Jim es un artista muy meticuloso bien si de verdad hubiese estado enfermo en apeldurm como suponía que había sido el caso su padre habría sabido de inmediato que aquello era una señal apunté apeldurm y entonces se me hizo la luz el señor Moethear se frotó la nariz con aire perplejo no entiendo comenzó a decir no tardará en entender a continuación me puse con la cita extraña de Shakespeare buscando articulaciones en la Cording Claire Concordance en la Cording Claire Concordance di con el pasaje está en Enrique IV donde el conde de Northumberland dice y como el miserable cuyas articulaciones debilitadas por la fiebre como bisagra sin fuerza se doblan bajo la vida ¿qué les parece? el inspector sacudió la cabeza bueno entonces miren la frase en alemán quiere decir no lo permitirían o no dejarían que eso sucediera o algo por el estilo ahora imaginen a un hombre que busque indicios o pistas en cada una de esas palabras alemanas el señor Moirhead cogió la carta y examinó con cuidado las palabras no soy experto en alemán comenzó y de pronto se le iluminaron los ojos las palabras que faltan dijo como bisagra sin fuerzas le recordó Tren bien y aquí el inspector excitado dio golpecitos encima de la palabra Ingegen tenemos Inge y Gen en inglés lo tiene olvídese de la gallina no pinta nada por último les diré algo que probablemente no sepa scrub significa tornillo el señor el señor habrá bisagra una es para hacer ver a rudmore padre que iba por el buen camino si conseguía desenterrar esas palabras bien dice para sus adentros el botín está escondido debajo de un tornillo en la bisagra de una puerta de en algún sitio pero donde vuelve a la carta y encuentra que la única dirección que menciona es el antiguo piso de la calle Sherman y ahí lo tienen tren sacó el destornillador del bolsillo y fue a la puerta abierta que daba al dormitorio del capitán no podía ser la puerta de entrada naturalmente ya que para tener acceso a las bisagras haría falta tenerla abierta miró las bisagras de la puerta del dormitorio estos tornillos señaló los que había en la jamba hacia la mitad de la bisagra superior tienen unas señas mínimas en la pintura en uno o dos minutos sacó los tres tornillos la puerta abierta se venció hacia adelante ligeramente sobre la bisagra de abajo y la de arriba se salió de su hueco de la jamba debajo había una cavidad pequeña vaciada en la madera el inspector la examinó en silencio con un cortaplumas las piedras han desaparecido claro dijo con tono lúgubre han desaparecido sin duda coincidió tren las piedras estaban en ese trocito de algodón que el capitán vio que Rodmore manipulaba el señor Muirhead se puso en pie bueno no creo que lleguen muy lejos mientras recogía su sombrero llamaron a la puerta y Hudson entró jadeando con una acerada mirada de curiosidad un recadero acaba de traer esto para usted inspector resolló entregándole un paquetito al detective la dirección estaba escrita con renglones oblicuos y delicados inspector C.M. Muirhead departamento de investigación criminal a la atención del capitán R. Eingel C.C. 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 El inspector lo abrió deprisa y sin miramientos contenía un guante pequeño de terciopelo negro ligeramente perfumado había también un trozo de papel que llevaba estas palabras escritas por la misma mano llévelo por mí J.R. C.C.